El concierto comenzó con la actuación de Verónica Rojas, que acompañada por Manuel Peralta al toque y marote en la percusión, cantó varios villancicos, todos con su toque personal, mostrando una nueva versión de ellos al público asistente. Después, Luna García entró en escena con una zambomba en la que estuvo acompañada por más cantaores y músicos que animaron la noche, con canciones conocidas de estas fechas navideñas. Ambas artistas, en un momento de su actuación en el que se dirigieron al público, agradecieron al Ayuntamiento de San Roque el haber organizado esta iniciativa y por haberse acordado de ellas para participar en los conciertos especiales de Navidad. El aforo del Teatro Juan Luis Galeardo se llenó hasta las 191 butacas permitidas debido a las medidas sanitarias. Entre el público estuvo el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, las ediles responsables de los departamentos que han organizado el ciclo, María del Mar Collado y Ana Ruiz, y el concejal Juan Serván. Las actuaciones proseguirán la semana que viene. Los interesados pueden recoger sus entradas, las invitaciones en este caso, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la puerta lateral del teatro, pudiendo recoger cada persona un total de cuatro entradas por cada espectáculo. Por motivo de las restricciones de COVID, todas las invitaciones son personales y por tanto deben identificarse a todos los espectadores a la hora de recoger las invitaciones. También pueden reservarse las alcaldías de barrio y además los espectáculos se transmitirán por Canal San Roque Televisión y diferentes redes sociales dentro de un programa especial de televisión de Navidad que comenzará a las 7 de la tarde los días entre semana. Los espectáculos y conciertos de Navidad están organizados por la Delegación de Fiestas, Tradiciones, Juventud y Cultura y cuentan con todas las medidas sanitarias de protección por el coronavirus. Las entradas gratuitas serán por invitación y preasignadas para controlar el aforo del teatro.